¿Qué balance hace? Vamos así a lo general. ¿Tengo tiempo hasta las 12? No, 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 un ratito, un ratito, no tanto. Bueno, mirá, es un balance dividido, ¿no es cierto? Creo que a nivel municipal, o sea, a nivel gobierno local, incluido también, por supuesto, todo el deliberativo, se trabajó muy bien. Fue un año positivo para Tandil. En salud, por ejemplo, tuviste modificaciones importantes que se están terminando ahora, en el Hospital Ramón Santa Marina, ya sea la guardia, los ascensores, la cocina, todos los ventanales que llevaban más de 100 años de madera y se filtraba, están puestos todos con aluminio en todos los pisos y se mantiene toda la misma fachada, o sea, toda la parte histórica, pero cuando vos abrís la celosía encontrás todo lo moderno, se han puesto en distintos tipos de puertas, se ha pintado absolutamente todo, se hizo la guardia para los médicos, se remodeló y también se remodeló para los choferes y ahora se está arreglando todo el techo de lo que es infecciosa. Enfrente tenés un pabellón de la guardia, el tipo inglés, que se filtraba absolutamente todo y se está remodelando igual con un costo importante porque se hace el techo de la misma manera para mantener la historia. También se han arreglado centros de salud, bueno, muchas cosas, no nos voy a cansar con salud. Con respecto a educación, hemos hecho escuelas nuevas, ustedes saben, hemos abierto la escuela de teatro, la escuela de idioma, con todo éxito, hay mucha gente anotada, hemos arreglado escuelas, estamos haciendo la pileta del 642, la escuela 20 que está en Rivadavia y Vélez Arfiel, la escuela de la pastora, jardín de infante de Vela y muchas otras escuelas. Se compró todo para la 501, los chicos que están con problemas de capacidades diferentes no podían andar en silla de ruedas porque tenían cemento y andar con silla de ruedas se iba rompiendo, se le compró todo un cerámico especial de bastante valor, bueno, muchísimas cosas se hicieron y después en obras públicas ha sido récord de inversión, 200 cuadras de asfalto, cordón cuneta, gas, agua, cloacas, tenemos el 90% de todo lo que es los sistemas, totalmente completa la ciudad de Tandil, nunca más vas a llegar a más del 94 o 95 de servicio porque la ciudad crece en forma permanente, en barrios en forma permanente, estamos muy bien. Con respecto a cultura ha habido un movimiento muy importante durante todo el año, acompañados por la Universidad Nacional del Centro, en deporte se acompañó a todos los clubes, en todos los proyectos, se les dio luz LED a muchos de ellos para los gimnasios, para bajar los costos que tienen, que es muy difícil mantener un club hoy, se hizo cambio de LED en todas las avenidas y también en la primera cuadrícula que da de Avellaneda a España y de Rivadavia a Santa Marina y ahora se va a seguir, esa inversión fue de 24 millones de pesos. Bueno, te diría que estos son todos datos positivos y muchos más, se ayudó a mucha gente con problemas. ¿Y desde lo personal, doctor? No, lo personal, un año muy agitado, muy difícil, pero bueno, bien, después de 16 años, tener el 55% o mejor dicho, el 54,8% para que no haya confusión, a nosotros nos da el 54,9%, la Junta Electoral me bajó una décima, estoy enojado. Después de 16 años te diría que con el desgaste que vos tenés, en el sentido de que a veces tenés que decir que no y a veces en un país no previsible no podés cumplir con una obra que has prometido porque se te fueron de la mano los precios, más que satisfecho y agradezco. ¿Tiene algún temor por estos últimos cuatro años, digamos, van a ser los cuatro últimos años de su gestión? ¿Tiene algún temor en particular? Porque, a ver, muchos dicen, podría haberse retirado con Gloria ya hace un tiempo, decide afrontar cuatro años más que probablemente van a ser los cuatro años más difíciles por un montón de cuestiones, no solamente lo económico, ¿no? No, no, por supuesto, no, temor no tengo, en ningún momento voy a hacer nada que esté fuera de lo que corresponde a la ley, a la democracia. No, pero hay temor de no poder cumplir con todo lo que quiere, ¿no? Y bueno, vos sabés que acá nosotros, con solo decirte que hicimos un presupuesto en el 2018 a 15 pesos el dólar y termino con todas estas obras, con un dólar a 62, 63, bueno, elegí el dólar que vos quieras porque ahora tenemos muchos dólares y cierro un presupuesto con un déficit del 1,5%, porque cierro con déficit, hay que decirlo, de 3.000 millones del presupuesto voy a estar cerrando cerca de 80 o 90 millones de déficit, te das cuenta, y con todas las obras te diría que el equipo de gobierno ha trabajado y ha cuidado la plata, es lo que vamos a seguir haciendo y hemos hecho obras, o sea, es imposible manejar un barco con todas estas tempestades que vienen de frente y que no son tuyas. Cuando vos tenés un aumento inflacionario de un 55%, pero de remedios para manejar 5 hospitales tenés una inflación de más del 100%, cualquier droga oncológica te vale 50 o 60.000 pesos, y vos no ves, por supuesto que alguno se puede quejar, pero de 144.000 atenciones que hay en el hospital por decirte solamente el hospital, ¿cuántos se quejan? 500, 300, 200, los otros, claro, como están bien atendidos no hablan, te das cuenta, hablan siempre y algún problema puede haber, un médico te atendió mal o, viste, te puso cara, se peleó con la mujer, viste, o está malhumorado, o una enfermera lo mismo que trabajan muy bien, siempre vas a tener algún porcentaje, pero ¿cuánto es el porcentaje? Es mínimo y al contrario, donde vos hablás, donde yo camino, que me han hecho caminar este año por las lesiones, están todos muy contentos por todo lo que se trabaja en salud. Doctor, volviendo al tema que preguntaba Claudio con relación a... Pero también, perdóname, te quiero contar que existe un buen trabajo, trabajo no, quiero decir, una buena producción agrícola en Tandil, una muy buena producción de software el ECO lo saca en página, el otro día con la foto de todos los muchachos de software explicando como corresponde toda la parte periodística, tenés ganadería que anduvo muy bien y tenés todo lo que es la parte de PyME, toda la parte de disminución de trabajo por los aumentos de alquileres, por el aumento de la energía, por el aumento de todo lo que es la calefacción y todo lo que han tenido que cerrar, o sea, ese es el balance negativo que nosotros lo hemos afrontado, hemos ayudado y hemos estado al lado de la gente, o sea, la parte de productividad falló el gobierno, hay que decirlo, no tener miedo de no decirlo y también las tarifas fueron muy altas, estaban muy atrasadas, ¿cómo se llega al medio? Porque ahora vas a tener otro problema, volviendo a la actualidad, ahora hay congelamiento y cuando salgas del congelamiento volvés a andar lo que se anduvo antes, o sea, es un péndulo. Doctor, volviendo a lo que decía Claudio con relación al tema de las preocupaciones de que pueden llegar a ser los años más complicados de la gestión, venimos de una inflación muy alta, bueno, evidentemente todo lo que se ha hecho mucho tiene que ver con aportes que han llegado, ya sea de provincia, como también los pagos por parte de los contribuyentes, un aumento de 51% en la provincia, un poco más en, bueno, 51% local, un poco más en la provincia, un gobernador que habla de tierra arrasada que le han dejado y una provincia en crisis, ¿no hay preocupación de que no lleguen los fondos como el año pasado, por ejemplo? Mira, yo la preocupación que puedo llegar a tener, y espero que no se dé, es que los fondos lleguen en forma democrática y los fondos lleguen por los canales institucionales, después yo me manejo con cualquier fondo, y que sea igualitario para todo, que sea a través de un índice, ese es el único temor que yo puedo llegar a tener. ¿Cree que puede modificar algo Kicillof al respecto? Sí, 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 supongo que puede manejar a través de, no de las instituciones democráticas, o sea, si no puede bajar dinero por otro... Pero lo que es coparticipación no debería modificarse. No, coparticipación no, no, bueno, pero vos tenés ayudas sociales, tenés muchas cosas. ¿Pero que usted dice que por ahí va a ser más a dedo el resto de la entrega de dinero? No a dedo, sino por fuera de los órganos institucionales, o sea, que se lo den directamente a organizaciones sociales, directamente a, bueno, a piqueteros, directamente cosa que yo creo que tiene que dárselo a organizaciones sociales y a los piqueteros, pero todo a través de las organizaciones democráticas. ¿Cómo pasó, por ejemplo, con los bosones navideños que no llegaron para la municipalidad? No, acá no llegó nada. Acá no llegó. Por eso, pero antes llegaba. Antes llegaba. Y ahora fue directo para las organizaciones. A eso se refiere. No te puedo dar, o sea, esto es, vos me hablás si yo tengo alguna sospecha. Algún temor. Algún temor. Esto es lo que yo te digo a vos que puedo tener el temor. Después el resto nos vamos a arreglar con lo que venga, esperemos que sea correcto. Y también Vidal encontró tierra arrasada, y este es el problema que tiene el país. No hay ningún gobernante que dice, encontré el país bien, yo lo vengo a hacer mejor. Cuando vos, gobernante, dé el discurso de apertura y diga eso, el país está salvado. Siempre o vino del infierno, o tierra arrasada, o no me dejaron nada, se llevaron todo. Y son todos los discursos iguales, son patéticos. Doctor, perdón. Yo lo vengo a hacer mejor, pero encontré las cosas bien. Esos son proyectos. Hablando de cuestiones, perdón la calificación, usted usó recién la palabra patético. A muchos nos suena patético también que a nivel nacional, a nivel provincial, ni a nivel local también, aumenten de manera que van a aumentar los impuestos. Usted a nivel provincia y nación no puede hacer nada, pero teniendo en cuenta, y acá hago la aclaración, no teniendo en cuenta la inflación, sino teniendo en cuenta lo poco que crecen los salarios, y cómo se ha depreciado el salario de los que pagamos las tasas municipales, teniendo en cuenta eso, ¿no cree que el 51% promedio, que en realidad va a ser un poco más, es demasiado? Está, vos tenés que aumentar, no podés aumentar menos, no podés. Yo tengo ayuda social, yo te comento lo que es, pusimos 1.500 millones para este año con respecto a los hospitales, no nos va a alcanzar, te lo digo ya, no nos va a alcanzar. Y hoy en día, todo lo que es el movimiento de una municipalidad como la nuestra, tenés un presupuesto totalmente austero, o sea, vos vas a tener en 3 pedazos el aumento ahora del 37%, yo ya me estás llamando a mi sindicato para el aumento de sueldo, o sea, vos estás llegando casi a un 58, un 59% del presupuesto es de sueldo. Está bien, lo que pasa es que sale toda la plata para la municipalidad, para la provincia, para la nación, sale del mismo bolsillo, sale del mismo bolsillo, sale del mismo bolsillo, y bueno, la verdad que en algún momento veo es preocupante. Es preocupante lo que pueden hacer arriba, acá lo que sale, vos lo ves, ¿no es cierto? Acá vos tenés, por ejemplo, la seguridad, está toda bancada por los tandilenses, vos tenés alrededor de 15 millones de pesos de combustible para la policía, no entra un peso a nivel provincial, ni ahora ni antes. Y donde no hay tasa de seguridad, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Lo bancan el presupuesto. Por eso, sale del presupuesto. Acá además tenemos la tasa. Acá tenés la tasa que no te alcanza, no te alcanza porque vos hoy tenés una cantidad de personal importante y tenés 400 cámaras que andan. ¿Y qué falla, digamos? Porque si nada alcanza, el presupuesto va a subir un 51%. Anual. Está fallando, doctor. Sí, sí, anualizado. Anualizado. ¿Qué es lo que falla? Porque pese a todo eso, usted dice, no alcanza. No alcanza. Uno puede presuponer que, bueno, por ahí las cosas no se están manejando bien, porque si en mi casa yo digo, voy a contar con este presupuesto, y digo, no me alcanza, a algo voy a tener que cambiar. No podés cambiar porque vos tenés los gastos que son fijos. O sea, mantener 5 hospitales, a lo mejor tendríamos que tener 2. Nosotros somos hospitales local, porque no consigo que me lo den regional, y tenemos más de 3.000 internados que de la zona, y lo banca el pueblo de Tandir, como le pasa a la capital federal del conurbano. Vos estás teniendo una ciudad que se está, ¿cómo se llama? Haciendo como la capital federal, todo alrededor viene acá. Sí, se regionaliza. Se regionaliza por la alta complejidad. Los aumentos de combustible, ¿cómo lo bancás? Te estoy diciendo que yo hice un presupuesto a 15 pesos el dólar, y cerró a 63, y pude hacer todo lo que hice. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? No, está bien. Y ahora vos estás hablando de que va a haber una inflación, de este año, del año que viene, del 2020, del 40%. ¿Cómo hago? Menor que esta va a ser, por lo menos. ¿Eh? Menor que la... Pero Dios quiera, y aparte nadie pretende que al presidente y al gobernador le vaya mal, vamos a ser claros, estamos todos en el mismo barco, pero se habla de una inflación entre el 35 y el 40%, ¿cómo mantén esto? Esa es la inflación que te cuentan, porque yo te cuento la de medicamentos, porque como médico sé, me fijo más, ¿viste? ¿Cómo lo mantenés? Intendente, usted habló justamente que el sindicato está pidiendo reunión para el tema salarial. Hoy vemos en la portada del diario una propuesta de una concejal de... Bueno, de Blox, que cambiemos, que hace referencia a un pedido para congelar por 180 días el salario para los políticos. ¿Qué opina al respecto? Es todo político, no quiero opinar. Yo te muestro y te lo dejo para que vean lo que ganan los secretarios míos, que ganan entre 60 y 70 mil pesos. Y lo que sí le pido, que pregunten en otras localidades lo que ganan. Cuando vos ves ahora que un intendente se baja el sueldo o el 20%, lo que gana, hagan comparaciones, por favor, hagan comparaciones. Los secretarios míos están entre 60 y 70 mil pesos, son full time, son profesionales, ¿viste? Yo los necesito, Tandil los necesita. Está demostrado que la ciudad crece. ¿Qué les voy a pagar? ¿Cuánto les voy a pagar? Yo no digo que esté bien que un jubilado gane 20 mil pesos o 19 o 15 mil pesos. ¿Te das cuenta? ¿Pero cuánto les voy a pagar? En una localidad cerquita acá de 16 mil habitantes, los secretarios ganan 90 mil para arriba. Pregunten los sueldos de lo nacional, de la ANSES. Pregunten los sueldos de la universidad. Acá está, te lo dejo, por favor. Yo soy un tipo muy transparente. Acá están los sueldos de... De todos, los secretarios míos. Secretario y su secretario. Correcto. Llama la atención que salga de su propio bloque. Bueno, son juegos políticos, no hablemos más. Miremos para adelante. Son juegos políticos. O sea, no puedo sacarle yo un congelamiento a los funcionarios míos cuando yo lo hago trabajar sábado y yo lo hago trabajar el domingo. Y te digo lo que yo gano, que gano muy bien y me lo he querido bajar. ¿No es cierto? Y el tribunal de cuentas me lo impidió porque al querer bajármelo yo el sueldo, entrego menos para IPS. O sea, yo gano 170 mil pesos, que es mucho. Pero no gano 424 mil pesos como el de Mar del Plata. Analicen. Ese es un periodismo de investigación que tienen que hacer. Porque yo te pregunto, el general Rodríguez, que tiene todos los funcionarios totalmente a Don Noren y él a Don Noren, que es todo rico, son. Son todos ricos. Yo tengo abogados que han dejado el estudio. Juan Pablo Fruri prácticamente al estudio de él no va. Con esa plata, ¿cómo hace? Está bien cómo hacen los jubilados, pero te quiero decir, vos tenés que tener capacitación, dedicación todo el día. No juguemos más a la demagogia, muchachos. Gastemos bien, por supuesto. Controlemos todo. Y te repito, el cómo controlo y cómo administro cuando tenés todas las obras que tuviste en Tandil con un presupuesto hecho a 15 pesos al dólar. ¿No está de acuerdo con hecha esa reta? No, en absoluto. Son juegos políticos. Nada más. Fotopolítica. No quiero hablar más, muchachos. Vamos a vivir en paz social. Vamos a mirar para adelante. Vamos a mirar para adelante. Vamos a mirar para adelante. Pero son temas... Otra cosa es lo que puede ser Pino Solana. Ahí tenés el problema. Tienes 57 personas a cargo en la Cámara de Senadores. Ahí tenés el gasto político mal. 57. 57 asesores. Ahí está el... O sea, todo el partido político de Pino Solana lo tiene en el Senado. Y también otros diputados y otros senadores. Y puede haber alguno de mi partido político. Todos. Ahí tenés el gasto de más. O sea, 21 ministerios tiene la Nación. Ahí está el gasto de más. Pero no juguemos con chicanas de 50.000, 60.000 pesos. O sea, seamos honestos. Por eso yo no tengo temor. Porque me voy a ir con esta honestidad. Y por supuesto que a lo mejor lo que digo estoy equivocado. Pido disculpas. Pero te digo como pienso. No escondo absolutamente nada. No creo que nadie dude... Ninguno de ustedes que está todo el día acá puede ganar menos que esa plata. Perdón. Vamos a ser honestos. Puede ganar menos que esa plata un buen periodista. No sé, hablen con la empresa. Hablen con la empresa. ¿Nos da una mano o no? Sí, sí, cómo no. Nos sentamos. Porque no, no, bueno, no tienen nada que ver los sueldos por ahí de los periodistas con lo que cobran los funcionarios. Está bien, es otra cosa y tiene que ver con... No es una discusión, es comparar peras con manzanas. Si hablamos de horas de trabajo... Pero analicen, analicen, analicen también lo que ganan... No, no, el sector privado. No, no, estatal. Estatal, universidad, estatal, ANSES. Pregunten. Sí, sí. Yo te puedo dar más datos, pero no quiero. Porque no vengo acá a buscar comparaciones. Vengo acá a decir que trabajemos todos juntos y miremos para adelante. Tenemos una ciudad que tienes algunos problemas, pero tenemos una ciudad bien... Por ahí hay una cuestión de cuestiones simbólicas, más allá... No, demagógicas, lindo. No, 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 hablemos. Pero por supuesto, por supuesto. No me hagas hablar más. No, no, no lo... No me hagas hablar más. No me hagas hablar más porque no quiero... Respetamos, no. Porque no, no, la gente tampoco puede estar... Necesita políticos serios, no internismo. Necesita que laburen, que vayan mañana y tarde, los sábados, los domingos. Que den la mano, que estén, que pregunten. No te hagas problemas. Así se saca el baile para adelante. Así está Tandí. Así está Tandí. Vivo un quiebre en el bloque, ¿no? Por lo menos una diferencia importante. Por supuesto, ahí va a haber... Va a haber muchos sismos, porque juegan así, juegan así. Igual que senadores que vienen por una lista y después se separan y hacen un monobloque. Ahí tenés todo jugado por abajo. ¿Tenés que les pase lo mismo en el consejo? Puede ser, ¿cómo no? No, no. La isla que yo digo no tiene agua alrededor, es lo que me falta, si no sería una isla. O sea, no tengo miedo. Tenemos un déficit político, un déficit de dirigentes, un déficit de jugar a ser, ¿cómo te puedo decir, candidatos ya? Un déficit de estar pensando en el 2023, cuando hay necesidad y hay que laburar. El 2023 va a llegar solo, va a estar Anderena acá con barba, blanca a lo mejor, que no se apuren y va a haber buenos candidatos y va a ganar el que el pueblo decida. Pero no entremos a jugarlo ya. No entremos a jugarlo ya. No especulemos nada. Lo que pasa es que hay juegos de todos lados, doctor. De todos lados. No podemos decir que solamente ese sector está jugando. No, no, perdón. Todo está jugando. Usted está jugando, su gabinete está jugando. ¿Quién dijo eso? Sus concejales están jugando. Pero perdón, ¿quién dijo eso? Yo lo digo. No, yo no dije eso. No, no. Yo te dije que ese es el problema político. Cuando superemos eso vamos a tener un país en serio. Porque vos tenés ahora que Macri, ¿qué decía? Tenemos crisis. No, era justa. ¿Y ahora qué dice este gobierno? Solidaridad. Tenemos, no, no. Tenemos, ¿cómo se llama? Solidaridad. Y tenemos ajuste. Es maravilloso. Reconozca que el peronismo sabe mucho de dialéctica. Está bien. Y de acomodar la dialéctica para hacer creer que lo que es blanco y negro. Escúchame, los aumentos en los medicamentos, el 113%. ¿Bajaron el 8%? Sí, pero aumentaron el 100%. Vos tenés, por ejemplo, nosotros no teníamos colocado en la provincia la patente del 2009 que nos corresponde a nosotros. ¿Viste? Hay problemas. No hablen, siéntense y discutan. Y debatan, busquen consenso. Alfonsín lo decía, sin diálogo y sin consenso no existe democracia. Me quedó dando vuelta un poquitito lo del tema de Chazarreta. ¿Lo ve a Nicolini atrás? ¿Vos tenés el diario Leco hoy? Sí. ¿Lo podés abrir? Sí. Abrilo, por favor. ¿Vos lo leyendo? Podés abrirlo. Ah, por favor. ¿Vos lo ve atrás o lo ve al lado? Pará, pará, te voy a permitir que me permita. Tomá. No, tiene sus propios lentes. Porque aparece en la foto, le digo a la audiencia que no lo haya visto. Pero el epígrafo se relaciona a que, bueno, estaban analizando los proyectos, la revisión, no sé si aprobándolo o no. Le leo. Juan Chazarreta presenta proyectos para congelar las dietas y sueltos de la política. Y aparece en la foto donde está Juana con el doctor Nicolini. Bien, eso era lo que... Lo digo de esa manera porque hay gente que está escuchando la radio y no lo puede ver. Doctor, seguimos en la foto. Todos tienen derecho a presentar, es claro. Lo que sí me parece que si hay un bloque, tiene que ser presentado a través del bloque. Por lo menos cuando era yo concejal, algunas ideas mías salieron, otras no. Se presenta en el bloque, se debate en el bloque, se vota en el bloque y se va al recinto. Y lo que dijo Iparraguirre, esto que también está en el eco, que dice que el gobierno actual no tiene registro de la situación económica. Como él aumenta el 75% a más de 2 millones de bonaerenses, el impuesto inmobiliario es de frente para todo. Y él habla de segmentación, nosotros estamos haciendo la segmentación, estamos llegando al 51 anualizado. No puedo cobrar menos, ojalá pudiera cobrar el 30%, sería garreo. Va a continuar con el doctor Miguel Lunghi, mirando para adelante, como él decía, y si vemos para adelante, lo inmediato, después de levantar la copa el primero, tenemos la reunión con el gobernador Kicillof. ¿Será para celebrarla o no? Bueno, no, es una reunión correcta, no te puedo decir si sale solo de él, o nosotros cuando nos reunimos los radicales acá en Tandil, ahora 10 días, conveniamos de pedir una reunión y después sale la reunión, me parece bien. Yo no lo conozco, lo he visto en televisión nada más y en fotos en los diarios. Bueno, quiero estar con él, darle la mano, escucharlo y que me diga también, aparte de hablar, por supuesto que se va a hablar, de todo lo que es el presupuesto, de la parte impositiva, cuál es el rumbo de la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora vemos, como ustedes bien dicen, el esfuerzo, la emergencia, que se ajuste lo que vos quieras, pero hacia dónde vamos no es fácil, tienen todos sus derechos, yo soy un enamorado del voto popular, pero bueno, que nos dé una orientación hacia dónde vamos. O sea, igual te lo tiene que dar la orientación el gobierno nacional, vamos a esperar unos cuantos días más, pero el pueblo hasta ahora lo que ha visto son las medidas de impuestos, qué rumbo tomamos, cómo reactivamos. O sea, acá hay que reactivar un fracaso de Mauricio Macri, que fue la derrota electoral, se cayó la reactivación, se cayó la producción, se cerraron las pymes, esta es la verdad, es una equivocación total. Bueno, lo importante es eso también, no solamente el 75, el 60 o el 55. Acá es cómo reactivar el país, la producción, cómo entramos más a exportar, cómo abrimos las pymes de vuelta, cómo es la parte crediticia, los bancos cómo te van a dar, no es fácil, tienen su tiempo, tienen su derecho, tendrán sus 100 días, pero también me gustaría escuchar que me diga una idea de hacia dónde vamos. ¿Cree usted que quedó realmente tierra arrasada en la provincia? No te puedo decir, la provincia es muy vulnerable porque tiene el 40% de la población del país y el Gran Buenos Aires tiene alrededor de 12 millones de habitantes donde está el núcleo más vulnerable, con mayor pobreza. Yo creo que Tandil a la administración de María Eugenia tiene que estar muy conforme porque yo todas las gestiones que hice fueron positivas y ustedes lo han visto en obras, o sea, a Tandil le ha dado obras, este año que termina me ha dado más de 200 millones de pesos, que ustedes lo ven en todo lo que nosotros hemos podido afaltar, que gracias a Dios hemos podido controlar, empatar, y usted diría que estaríamos ganando por un puntito o dos con los baches. Con los baches. Scioli le bajaba plata de provincia, lo hizo en muchas oportunidades, Vidal también, ¿tiene miedo con Kicillof? No, no, no tengo miedo, yo voy a hacerlo, o sea, también me bajó Néstor Kirchner, a esto hay que reconocerlo. Usted es un hombre pragmático, digamos, va a ir en busca de la conquista de Kicillof. Yo soy un demócrata, no voy a conquistar a Kicillof porque ideológicamente somos muy distintos. No, usted sabe a quién me refiere, usted me entiende. Voy a hablar correctamente, voy a llevar la carpeta como le ha llevado a todo el mundo, y punto. O sea, ¿qué es lo que tiene que ser? Para el jueves, ¿qué le va a pedir especialmente? El jueves no sé cómo va a ser la reunión porque están los ánimos muy caldeados, ¿viste? Correcto. Por los legisladores no le han dado quórum, está trabado ahí, o sea, no creo que sea una reunión mala ni buena, ¿viste? Pero vos lo viste, las palabras que dijo ayer en televisión, directamente dijo, déjese de joder, o sea, creo que está muy nervioso. Creo que lo importante es sentarse a hablar, discutir y ver cómo se saca este presupuesto que es necesario para la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Entonces, va justo en el momento que no tiene presupuesto, así que también tampoco te va a decir mucho, ¿no? Te va a decir, mirá, si querés todo lo que le pedimos los intendentes, demen la factibilidad económica. Va a ser un doble juego, digamos. Va a ser un doble juego, ¿viste? De un lado y de otro. De otro juego, pero hay que no tener miedo, sentarse y charlar. Doctor, una de las... Y charlar sin tapujos, ¿viste? ¿Hacia dónde vamos? Porque en el medio están los bonaerenses, que en el medio están los tandilenses, yo voy con esa simplicidad. Con respecto, volviendo al tema del presupuesto local, una de las críticas que recibió el presupuesto es la falta de fondos para lo que es generación de suelo urbano. También, digamos, la falta de crecimiento en el área de desarrollo productivo, la falta de crecimiento en el presupuesto. Esto, digamos, no lo toma como política propia, no quedan fondos para eso. No, no hay los fondos que algunos pretenden. En este momento vos tenés la plusvalía que te está dando fondos y yo licité antes, en octubre, dos manzanas para poder después hacerlo por lo que es hábitat, que se hace 10 metros por 30, que es una ley provincial que lo hizo Dualde. Bueno, me propusieron 40 millones de pesos, ahora vamos a volver a licitar, yo tenía alrededor de 20, así que bueno, vamos a seguir aumentando esa cantidad, pero hoy las tierras en Tandil, esto sí es cierto, no son los mismos valores que en toda la zona, ¿no? Son muy caras. No, no, está bien. Lo que pasa es que en ese sentido, digamos, la generación de suelo urbano Ahora, lo que te cuento, yo he peleado... Comprando en bloque, es caro, pero mucho más barato que... Sí, sí, seguro, después hay que sortearlo y después se cobrará en cuota, eso es lo que intentamos, pero te repito, vos hacés la licitación y los números te dieron vuelta. Yo he ido muchas veces al Instituto de la Vivienda estos últimos 4 años y no he tenido la posibilidad, firmé alrededor de septiembre 40 casas en Arcoiris, tengo para hacer 150 casas, está todo a nombre del Instituto de la Vivienda, esperemos que esto siga, que nadie lo frene y empezar a construir, porque también el lote que vos podés dar, yo lo que quiero es dar el lote con casa, porque es muy difícil, es muy difícil que la gente pueda hacerse hoy una casa y sacar un crédito a los valores que están los créditos, es muy difícil también sacar los créditos. Ahora, siempre me dijeron que querían terminar todo lo que no estaba terminado en el Procrear, y cuando terminaran todo lo que era el Procrear, recién ahí iba a haber, por la cantidad de habitantes, iba a haber una entrega de dinero para casas. Permítame, y le había dado la palabra a Rodolfo, pero usted dijo algo que esto es una opinión, esto que le voy a dar es una opinión y nada más que una opinión. Usted dice que quiere entregar terrenos con casa. Si mi hijo el día de mañana consigue un terreno, toda la plata que pueda ir generando a partir del trabajo, la va a poner en el terreno, se va a hacer una piecita primero, en lugar de comprarse un auto, lo va a poner en el terreno. Digamos, no es una manera de que la gente vaya ahorrando si tiene un terreno, ¿entiende lo que planteó? Sí, sí. Como usted dice, con casa, bueno, sí, sería lo ideal. Pero la realidad es que es muy complicado. Si no tenés un problema económico, si no tenés una seguidilla, o una secuencia, la inflación te come, no la podés seguir. Pero si yo puedo comprar ladrillos y ponerlo, o más, porque te mata la inflación, no lo puede hacer. No lo puede hacer, no lo puede hacer sacando que tenga sueldo de secretario, no creo, ni que sueldo de secretario pueda hacerlo. Bueno, pero por ahí, qué sé yo. Vos hacés un baño, medianamente son más de 100.000 pesos. Sí, totalmente de acuerdo. El joven no lo puede hacer, no lo puede hacer. Aparte, si tiene que mandar el chico a la escuela, si tiene que ir a una guardería, porque trabajan los dos, muchachos, no lo puede hacer. Pero hay mucha gente que por ahí no está casada y puede ir poniendo pesito por pesito en el terreno, que si no tiene el terreno, lo va a comprar en un auto, en una moto. Sí, comento, hemos entregado, hemos ayudado a los graduados. Y se ha hecho un gran trabajo. Sin PEC, algo de medicación, hay otro. Hay 7 asociaciones, 700 lotes. Hemos hecho los trámites. Pero se gestionó desde lo privado, digamos. Si no, no, puso la plata. Y después trabajó el municipio. Puso la plata, pero la ley de hábitat la consiguió. Juan Pablo Froli viajó, si no, no lo podían haber hecho. O sea, se trabaja, se busca soluciones. Se busca soluciones. Y cuando vos me decías a mí que yo estoy pidiendo mucho de presupuesto, no nos alcanza. No le alcanza nada a nadie. Tandil ya es una ciudad intermedia importante. A nadie le alcanza. A nadie le alcanza. Intendente, usted dice que se buscan soluciones para el tema de acceso a la tierra. Lamentablemente, como contrapartida, nos vemos con que periódicamente salen noticias de tomas de terrenos. Bueno, con eso. Es un privado. Y yo no puedo ir a la justicia. Porque tiene que ir el dueño. Pero cuando nosotros nos toman algo nuestro, que es muy poco lo que tenemos, fiscal, no hay problema. Tiene que presentarse el dueño y ahí sale y lo sacan, ¿sí? Pero hay una demanda insatisfecha. Pero seguro. Hay un crecimiento de la ciudad. Y hay una falta de dinero para comprar lotes. ¿Quién le niega eso? Yo he dicho que faltan 3.000 viviendas en Tandil. ¿Por qué? Porque se viene toda la zona a trabajar en Tandil. Porque vos tenés agro, tenés ganadería, tenés lechería, tenés software, tenés turismo, tenés turismo que da mucho trabajo. O sea, hay un movimiento económico. ¿Por qué Tandil no cayó tanto como otras ciudades a pesar de la crisis? Porque tenés un movimiento. Vos tenés los fines de semana largo que Tandil derrama, el turismo derrama plata. Tenés mucha gente que son mozos, mucha gente que trabaja en la cocina, mucha gente que... De todos lados. Doctor, ¿le molestó que la gente de Pirotecnia Cero vaya a hacer la manifestación a su casa? Sí, por supuesto. Creo que vamos a hablar tranquilo. Creo que mi casa particular y familiar no es un lugar para ir. Ni de ningún político. Yo tengo una casa política temporaria, porque no es mía, que es la municipalidad. Y saben que estoy a la mañana, a la tarde, estoy los sábados, estoy los domingos. Tenemos que aprender a ser demócratas en serio. Nadie puede ir a una casa familiar. Mi familia no tiene nada que ver de mis errores, suponete que yo tenga errores. O sea, están todos, pueden ir a un ministerio, a una secretaría, pero no es correcto. Eso no es correcto, bajo ningún punto de... O sea, sí correcta la manifestación, ¿eh? Yo no niego la manifestación, al contrario. Porque hay una persona que yo leí a través de Facebook, que el poder está en la calle. Yo no niego nada de eso, al contrario, que se manifieste, que hablen, que vayan. Pero tienen que ir a la municipalidad o a la fiscalía, si hay un problema judicial. Pero movilizarse donde corresponda. ¿Tandil brilla nunca más con fuegos artificiales? No, no, no. Pues yo quiero una paz social, un Tandil tranquilo. O sea, pero tenía cero. Es, no es cierto, minoritario. Te digo que yo charlo con la gente. Pero existe gente que no quiere más estruendo. Perfecto, listo, se terminó. Y se va a terminar Tandil brilla, porque espectáculos para entrar en el año, grandes, masivos, es muy difícil conseguir. Esperemos que existan fuegos artificiales sin ruido. O sea, si los consigue... Y supongo que los japoneses y los chinos, que a lo mejor laburan mejor que nosotros, lo van a conseguir. Sí, hay fuegos artificiales con baja... No, no, pero tiene que haber una modificación, porque si no, no suben. ¿Si no? No suben, porque lo que te hace subir el fuego es la pólvora. Hoy por hoy no están. Doctor... Lo que es láser, que es carísimo, si tenés un poco de viento, te corre el láser y te lo lleva a cualquier lado. Así que, mientras yo sea gobierno, no va a haber fuegos artificiales sonoros. No sé de dónde sacan que yo dije que en el 2021 iba a haber fuego. En absoluto. Yo lo que quiero es la paz social. Ahora, la Corte Suprema de la provincia declaró anticonstitucional la prohibición de la pirotecnia. La presentó la Cámara de Pirotecnia de la provincia de Buenos Aires y le hace bajar la ordenanza a Olavarría y a Pinamar. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro para toda esta gente que tiene su derecho. No él, que es un chico que hace toda una fiesta en la rural, el año pasado tiró sin permiso fuego artificial y se le cobró una flor de multa. Porque hay que ir a inspección general primero, bomberos te tienen que dar a vos la posibilidad y tenés que pedir una hoja con departamentos explosivos de azul. O sea, lo que es privado vamos a tener, por supuesto, mucho más supercontrol para vivir todos en paz. Ahora te comento, ¿cuántos son los fuegos artificiales que se tiran en Tandil? Nosotros lo hemos escuchado, el año pasado yo no hice, a la mayoría de la gente no le gustó el tenor, cantó la marcha de San Lorenzo, no es momento, es muy bueno el tenor, volonté, pero la marcha de San Lorenzo el primero, o sea, y con los otros salían muy contentos. Bueno, le hacen mal a los chicos autistas. Eso le iba a preguntar como profesional de la salud. Se terminó el tema, se terminó el tema, listo, no, no, que se queden tranquilos, se terminó el tema. ¿Se arrepiente? No, para nada, para nada, para nada. Yo lo hice con mucho cariño y fueron 30, 40 mil personas. He estado en la diagonal del parque, todo el mundo aplaudiendo. Bueno, cambió, hoy la gente piensa de otra manera, listo. Se me quemó un árbol en el parque, se podía haber quemado el parque, a lo mejor, no te digo que no, pero lo que se quemó fue nada. Y un día fui, te diría que hacen la guardia del fuego, o sea, los bomberos saben y estudiaron, esperan que se termine de quemar. No lo apagan, sino que hacen una especie de región. Sí, 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 el cortafuego. Entonces, claro, estuve dos días con humo, pero si le hubieran tirado un vagón de agua, se apagan media hora. Doctor. Pero ellos trabajan de esa manera y hay que ser respetuosos. Tenemos que ir cerrando. Decenas de mensajes que para, como hacemos siempre, para no... Hacelo a Adelia. ¿Eh? Adelia. Pedimos disculpas, pero bueno, son tantos que si leemos uno, quedamos mal con un montón de otra gente. Así que pedimos disculpas por esto, después leiremos algunos y podemos. Y fíjese en el título de mañana del eco, no me pongan nervioso. A ver, el título no va a decir nada que usted no haya dicho acá. No, jamás se lo han dicho. No, no fue bien así. ¿Eh? Los títulos dicen una cosa y abajo vos lees tranquilito y sacaste otra conclusión. Repito, el título no va a decir nada que usted no haya dicho acá. Los títulos venden, los títulos venden y ustedes tienen que vender. No, el periodismo tiene que vender y los títulos... La habilidad en el periodista está en buscar que el entrevistado suelte esos títulos que probablemente mañana estén en la etapa del día. No sé. Guarda con la coma. Dale. Pero insisto, no va a haber nada que no haya dicho. Jamás. Hay forma de decir, hay forma de escribirla. Quiere ser tranquilo que en el eco no. Doctor, gracias por habernos. No, gracias a ustedes. Feliz año. Gracias por, bueno, siempre... O sea, que sea con mucha salud. Vamos a empezar por lo más importante. Con la familia y con muchos... Que tengamos prosperidad y bienestar. Pero que juguemos, viste, una democracia seria. Una democracia seria, madura. Viste, lo mío está en el último carretel y voy camino a Brasil al fondo. Viste, o sea, todo llega y la vida es finita. Pero hay que decir las cosas como son. Hagamos una política madura para este pueblo que todo cada cuatro años va a un lado y para cuatro años... Vos fijate, compramos pistolas láser. Es para llorar con los impuestos de la gente. Y ahora viene otra... Las táser, las táser. Láser son pistolas. Láser, cómo no. Eléctrica, táser. Eléctrica, táser. Pero tiran láser. No, no, no. Es una descarga eléctrica a través de algunos cables. Bueno, tiran algo de eso. Sí. Bueno, ahora el ministro de Defensa o la ministra, ¡zac! Los borró del mapa. Y esto lo pagaste vos. Pero el ministro de Seguridad de la Provincia la defiende. Bueno, sí, pero el que tiene los comprometidos fue la Nación. Te das cuenta. Y ahora dice que no se utilizan. Este es el problema que tienen los argentinos. Gastamos mal. Te das cuenta. Hay que hacer políticas de 20 a 30 años. Doctor, acá Pablo Maizano del Tronador, que usted lo conoce, dice que le obsequia, nosotros se lo vamos a dar, un espumante María Codornio para que se calme. Para que se tranquilice. Estoy tranquilo. Así que, Pablo, nosotros vamos a... No, pero le agradezco a Pablo y cada vez que voy a comprar, me regala siempre algo. Bueno, acá también lo hace a través nuestro. Bueno, yo le agradezco mucho. Gracias, doctor. Gracias, Mauricio Acosta también, que siempre nos acompaña. Pero no es que esté nervioso. Defiendo las cosas con convicción, que es distinto. Pone eso, si querés, en el título. Es distinto. No, nosotros no nos metemos con lo de la gráfica. Gracias, doctor. El doctor Miguel Ángel Lungui con nosotros. Nosotros vamos a la pausa. En instantes volvemos con más Tandil Despierta.